He tenido novia, amante, pareja, encuentro fugaces. Todos con mujeres que me llevan mínimo 5 años. Me encanta la fragilidad que esconden detrás de sus aparentes seguridades. Se vuelven locas cuando se descubren una cana, una arruga, un rollo en la cintura. Odian los efectos de la gravedad. Y viven inyectándose cuanta porquería hay en el mercado para vencer la carrera del tiempo. Las mujeres mayores son las más fáciles de conquistar. Uno le dice que son hermosas, que parecen de 20, que son deseables y caen rendiditas. Recuperando el brillo de quinceañeras en sus ojos. Muchas están casadas, otras son viudas, otras han visto partir sus hijos. Algunas se sienten solas. Muchas están reconstruyendo su vida después de un divorcio. Quieren experimentar, me dicen, se entregan. No te piden mucho cambio. Cuando una mujer tiene uno de esos físicos de concurso de belleza, te tratan como un perro. Pero una mujer que se siente vieja, te trata como si le estuvieras haciendo un favor. No aguantan un te quiero en el oído. Y ahí entro yo, el salvador, a devolverles la sonrisa. Aunque tenga que inyectarle vitamina B12 para que me aguanten el ritmo. Las viejas son lo máximo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!